Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Lo presentí desde hace rato, que yo era tu segundo plato Ahora ven y ponte mis zapatos Para quedarte una rosa, para quedarte mil besos Para quedarte tantas cosas, si tú no valoras eso Para quedarte cerca, si ahora te siento tan lejos Porque yo sé algo en vos, pero no eres así, pendejo, dejo, dejo De no entrate hoy, dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la pata, dentro de ti yo no voy Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste La primera vez tan solo, que contigo y triste Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor me hiciste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Lo presentí desde hace rato, que yo era tu segundo plato Ahora ven y ponte mis zapatos Para que tú entiendas, cómo fue que se rompió el trato Que rato se comienza al rato Yeah, 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 yeah Como decía esto, tú eres la periódica de ayer Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo, que contigo y triste Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Y te voy a contarte, que un favor me hiciste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos De bien te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito de un punto, me voy del pasito Se acabó tu pasada, vos con mi chico Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arrancame aquí, tiraña, oye muchacha, mujer de todos los años Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres una mariposa, una mariposa, una mariposa que posas Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor me hiciste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos De bien te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Bueno, bueno, babe Bueno, bueno, babe